Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Se acabó lo bueno, se acabaron las vacaciones Pero sin duda empieza lo mejor Toda una temporada por delante Que ojalá se acabe con el Objetivo del ascenso a segunda división A por ahora inmersos en una Pretemporada marcada sin duda Por el fichaje de Dani Guiza De manera completamente Improvisada, el pasado sábado Era presentado a mediodía Y debutaba por la noche con la camiseta Cadista en el Estadio del Palmar Ante el Atlético Sanluqueño El cuarto amistoso de los amarillos Que en unos minutos podrán ver de manera íntegra Aquí en Ocho Cádiz Hace 13 minutos tuvo el delantero jerezano Y también tuvo la oportunidad de marcar Pero un gol que parecía claro En una acción que comenzaba con un fuera de juego posicional Fue enviado fuera Podría haber sido su primer gol Pero por ahora nos quedamos con las ganas De ver a Dani Guiza marcar un gol con el Cádiz Si lo vimos lógicamente En el Ramón de Carranza El sábado a la una de la tarde Era presentado Ni mucho menos un horario habitual Para una presentación En el Cádiz Club de Fútbol Y esa presentación estuvo lógicamente Marcada por lo que sucedía Fuera del Ramón de Carranza Una imagen poco habitual Numerosos aficionados Aglutinados en el entorno del estadio Algunos que estaban Para sacar su nuevo abono Del Cádiz para la próxima temporada Y otros que directamente estaban Para increpar la llegada De Guiza al Cádiz Club de Fútbol Ya saben que han sido numerosos Los comunicados de la Federación de Peñas De diferentes colectivos cadistas De cierta manera Mostrando su malestar Por la decisión del fichaje de Dani Guiza Pero el Cádiz Que intentó Que se enfriara el ambiente Con el paso de los días No pudo evitar que medio centenar De aficionados estuvieran En los aledaños Del Ramón de Carranza En la rueda de prensa Vizcaíno asumía Toda la responsabilidad del fichaje Para lo bueno Y para lo malo Dani Guiza Es responsabilidad De Manuel Vizcaíno Para nosotros la incorporación de Dani Es muy importante Porque el Cádiz que construimos Desde mi llegada De nuestra llegada Es un Cádiz que siempre he dicho Que quería mirar hacia adelante Quería reescribir la historia Quería hacer una historia nueva Dani como ha dicho Se equivocó Dani ha pedido perdón Dani todavía tendrá que pedir Muchas más veces perdón Porque la afición del Cádiz No olvida Pero la afición del Cádiz A la vez Quiere a su camiseta A su escudo A su entidad Por encima de todas las cosas Y Dani desde hoy Es jugador del Cádiz Y yo le pido A la afición Del Cádiz Que le dé la oportunidad A Dani De pedir perdón Perdón Las veces que sean necesarias Para que la afición del Cádiz Vuelva a creer en él Yo para que no haya ningún tipo de dudas Dani es un fichaje mío Es un fichaje del presidente Asume el presidente Por lo tanto El que no esté de acuerdo Que por otro lado Tiene todo el derecho del mundo A demostrar que no está de acuerdo Porque la afición es libre De decir lo que quiera Y yo le voy a respetar siempre Le digo que asumo la responsabilidad Y que por lo tanto La responsabilidad De que Dani está aquí es mía Yo creo que Pensar que Dani Es el mismo Para lo bueno Para lo malo Que hace 7 u 8 años Pues sería ser iluso Nosotros estamos en segunda vez Dani está en forma Y está sin duda En disposición de jugar Pero la oportunidad Que para mí es un lujo Que tiene el Cádiz De tener a Dani Es que es porque a Dani Le quedan 2 o 3 años de fútbol Y esos 2 o 3 años de fútbol A nosotros Nos va a venir de lujo Para conseguir el objetivo Dani siempre ha sido Para lo bueno Y para lo malo Como es Dani Nosotros Como bien has dicho Lo que tenemos que conseguir Es que Dani aquí De la versión Que por ejemplo Ha dado En Paraguay O la que dio En el Getafe O la de ese Dani En el Mallorca Marcando goles En este caso En nuestro nivel Y en el Cádiz Para que consigamos Como te decía El objetivo Y eso es lo que yo creo Que va a pasar con Dani Nosotros Pensamos Que es Y lo ha demostrado Una persona que hablaba En el campo Y después Las leyendas que haya Fuera del campo Pues para mí Se quedan Fuera del campo Y dentro del guión previsto Lógicamente estaba Que las primeras palabras De Dani Guiza Fueran pidiendo Perdón a la afición Se estaba buscando En las últimas horas En las horas previas A la presentación Una manera En la que las palabras Del delantero Pudieran hacer mella Dentro de los aficionados Y que se enfriara De cierta manera Ese ambiente hostil Que había En torno a su fichaje Luego ya saltaba El terreno de juego Lógicamente Y había también Un grupo de aficionados Que se colaban En el Ramón de Carranza Para increparlo Primeras palabras Como cadista Antes había tenido La oportunidad De visitar las instalaciones Y luego De pisar Lógicamente El césped De la que será Su casa Durante la próxima temporada Como decíamos Dentro del guión previsto Estaba que Dani Guiza Pidiera perdón He dicho Mucha tontería Cuando Cuando era niño Ahora He madurado bastante Y lo único que quiero Es ascender Con el Cádiz Hacerlo lo mejor posible Y poder ayudar A todo mi equipo Toda la plantilla entera Cuerpo técnico Disfrutar con ellos Un año Que ojalá Sea precioso Y que no Podamos conseguir El ascenso Segundo Darle las gracias Al club A todo el club Darle las gracias Al preci Y a Jorge Cordero Por haber confiado en mí Estoy seguro Que no le voy a defraudar Porque Voy a dar todo Por esta camiseta Desde el primer día De hoy Tercero No se llama Dar las gracias A todos Voy a A ayudar A la camiseta Voy a aportar Todo mi granito De arena Para conseguir Ese ascenso Que para eso vengo Ya te lo he dicho antes Era joven Inmaduro He aprendido Muchas cosas ahora Mucha madurez Y ya he pedido perdón Ya no puedo hacer más nada Nada más De conseguir el ascenso Yo me voy a centrar En el juego En ayudar A todos mis compañeros A intentar ganar Todos los partidos posibles Para poder conseguirlo Y no voy a estar pendiente Tampoco de los insultos Yo mi trabajo es jugar Y intentar De hacerlo lo mejor posible No No dudé Cuando me llegó La oferta No estaba claro Yo sabía Que me había equivocado Como ya lo he dicho antes Pedido perdón Y a mi lo único Que me interesa ahora Es aportar Mi granito de arena Y luchar por esta camiseta No que va He resarchado Muchísimas ofertas Del extranjero Incluso de la MLS Y aquí estoy Para sudar esta camiseta Yo ahora mismo Me dedico a jugar Yo opinen cada uno Lo que quiera Yo tengo que pensar En lo mío Y en mi futuro Que hacen de Alcádi Yo estoy bien Porque me he sentido Muy querido Por todos mis compañeros Y por el cuerpo del lingo Y por el club Entonces estoy perfecto Yo prometo trabajo Y trabajo Y eso de los goles Los delanteros Le llegan a su racha Y que ojalá Pueda meter mucho Pero yo lo que puedo Prometer es trabajo Y la verdad Que vengo de De un país También complicado Donde he conseguido Dos títulos En dos años Y vengo la segunda vez Sabiendo que La segunda vez Es muy fuerte Es muy complicada Pero bueno Todos pensamos En el vestuario Que lo vamos a conseguir Con trabajo Y con humildad Lo vamos a conseguir La verdad Que la plantilla Es muy buena Yo te puedo hablar De Quique Porque lo conozco Desde hace tiempo Es un futbolista Impresionante Ya lo está demostrando Es muchísima calidad Tiene un buen golpeo Y ojalá Este año Nos pueda dar Ese ansioso Ascenso Eso nunca se sabe Yo ahora mismo Me voy a centrar En En Pelear En ayudar a mis compañeros Y Si lo siento Pues lo haré Y ahora queda mirar Hacia adelante Hoy se ha puesto Oficialmente A las órdenes De Claudio Barragán En la ciudad deportiva Del Rosal En el entrenamiento Que ha comenzado A las 9 y media De la mañana Y es posible Que tenga más minutos Este próximo fin de semana En el trofeo De la sal Que se jugará En San Fernando Ante el conjunto Isileño Y el Jerez Deportivo Fútbol Club Ya saben que El Cádiz Disputaba el sábado Su cuarto amistoso De pretemporada Un partido Donde por cierto Podemos ver Por fin Al conjunto De Claudio Barragán Conseguir un gol De estrategia En el lanzamiento De esquina De Abel Gómez Que marcaba John Ander Garrido En el segundo palo Un atlético Sanluqueño Plagado Por cierto De ex futbolistas Del Cádiz Club de Fútbol Y desde luego Tendremos que ver Una y otra vez repetido El golazo Que se saca De la chistera Quique Márquez Para conseguir el 0-2 Resultado definitivo Lo más preocupante Sin duda De este amistoso Fue la lesión En la primera parte Del lateral derecho Juanjo Y también la lesión En la segunda parte De Cristian Márquez El otro lateral derecho El primero tiene Un esguince de tobillo El segundo Al parecer Tiene una sobrecarga Por ahora Por ahora se queda Claudio Barragán Sin laterales derechos Esa era casi Su principal preocupación A la conclusión Del partido No hace falta Que la mala leche Que tengo Es esa El tema De De los lesionados Bueno pues Cris tiene Un golpe En la cabeza De Perone Y Juanjo En el 15 De tobillo Sí bueno Los golpes Suelen ser Más Más recuperables Lo otro Bueno así Una torcedura Bien por el estado El terreno de juego O por O por una acción Fortuita Pero El caso que Nos hemos quedado Así los dos laterales ¿No? Sí Demasiado Demasiado hizo el equipo Para Para los que nos encontramos Hoy aquí En el En el verde ¿No? Creo que Era muy difícil El El poder hacer El poder circular El combinar Pero bueno Lo importante Que el equipo Lo intentó Y Y por el momento Nos salió bastante bien Sí bueno Él Estaba con muchas ganas De hacer las cosas bien De aportar Y Y bueno Le hemos preguntado Si quería participar Y Y estaba con unas ganas Enormes ¿No? De De poder Pues contribuir A Pues eso Hasta los últimos minutos ¿No? Sí pues mira Ha sido el primer día Que lo he comentado Porque bueno También hay que hablar Un poquito De los goles Que hemos Que hemos Recibido De la forma Que han sido Porque algunos Han sido Pues bueno Todos los hemos podido ver En las imágenes ¿No? Pero bueno Hoy lo hemos comentado Y es verdad que Que no nos han generado Ocasiones de gol ¿No? Pues un equipo Muy competitivo Lo que pasa es que Es difícil El ver a un equipo Yo creo que es un equipo Que Que pueda alternar Pues El juego En función a A los jugadores Que tiene Porque bueno Pues tiene jugadores De calidad Y tiene jugadores físicos Por lo tanto Todo va a depender Un poquito también De cómo tener El terreno de juego En En la temporada Yo creo que Inclusive estando El campo así Hasta les puede Perjudicar a ellos Sí vamos dando minutos Oigo Una hora Para los que No jugaron el otro día En ruta Y bueno pues El fin de semana Que viene Vamos a hacer Más de lo mismo Pero ahí ya Seguramente Metamos 80 O 90 minutos Probablemente Juguemos un partido Con el filial También para Para dar minutos También a la gente Para Para ir cogiendo Pues ese ritmo Que es necesario Para Para afrontar El primer partido De De liga Sí pero seguramente Vamos Si no tenemos Ningún contratiempo Que Vayan a jugar Once La idea que tenemos Pudiera haber Algún cambio Pero al principio Es la idea que tenemos Vamos a ver Cómo transcurre La semana también Y a ver si lo podemos hacer Pero eso es un poquito Lo que tenemos En la cabeza ahora mismo Es coger minutos Sí 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 Estamos No paramos Trataremos Lo mejor posible Estamos en ello Habrá que esperar La evolución Pero cuanto menos Siete o diez días Tanto Juanjo Como Cristian Van a estar apartados De los terrenos de juego Junto a Zafra Canario Que ni tan siquiera Pudieron estar Este pasado fin de semana En Sanlúcar También con problemas físicos Nosotros ahora nos vamos Pero ya saben Que enseguida Les vamos a ofrecer De manera íntegra Ese sanluqueño Cero Cádiz 2 Aquí lógicamente en 8 La televisión de los cadistas No se lo pierdan Hasta mañana Adiós